Pues hoy tengo que hacer el reto del crossbar con el balón de yoga Por culpa de Pumuskor nos toca hacer este reto Voy a retar a Jordi Forti, a Gandía10 y a Dafchu Vosotros tres estáis retados Consiste en un crossbar challenge, darle al larguero, pero en esta ocasión con este superbalón Parece fácil, pero no es tan fácil, porque esto cuesta Voy a tener 10 intentos y le tengo que dar 4 veces Y si no, el castigo es comerme un huevo crudo Sí, un huevo crudo, nunca lo he probado, pero yo creo que me va a dar bastante asco Y no sé, no sé, no sé, no sé Voy a hacerlo todo sin cortes y me va a ayudar Javier, que está aquí detrás Yo chutaré y él me pasará el balón rápidamente Vale, vamos allá, vamos a por el primer intento Vale, le ha dado al falo de al lado Me ha acercado un poquito Vamos allá Eh, no está tan mal, eh No, no, no Vale, de fuerza estoy mejor de lo que esperaba De fuerza estoy mejor de lo que esperaba Tercer intento Te veo que la vaga, tío Te veo que la vaga, tío Te veo que la vaga No, jebe Joder, me voy para allá A ver, apunto para allá Mira, cuatro Cuatro, ¿no? Cinco ¿Llevo cinco? Sí Sí Tengo que darle Ahora ya sí que sí Qué guapa, ¿no? Una Le da una vez Me quedan tres más Dos veces Me la puedo sacar Estoy cansado Otra igual ¿Ocho? ¿Me quedan dos? Sí ¿Y le tengo que dar las dos? Sí ¡Hostia! Le tengo que dar las dos veces que me quedan Muy difícil No sé si le habré dado Yo creo que no ¿Tú lo has visto bien? Tenemos otra cámara allá abajo No sé si le habré dado Después lo tendremos que mirar en casa Pero Mucha confianza no tengo Último intento Pues nada Aunque lo hubiera dado No lo hubiera conseguido ¡Hostia, tío! ¡Qué cansancio, eh! ¡Ay! Pues le he dado dos, eh! No me gusta nada mal Bueno, pues dos Igualmente me toca hacer el castigo ¿Qué hago en la puta, tío? El pumus este de los cojones Pues nada Ahora ya Os dejo con el castigo Lo haré en casa Porque si no aquí Pues como que no Aquí no lo puedo hacer Lo hago en casa Así que Y ya están en casa ¿Estás ya? Estoy ya en casa No, no, no Bueno, de aquí un rato No, no, no Ahí ya está Ya están en casa Vale, ahora sí Ya estoy en casa Joder Eh, verdaderamente Tengo que comer esto Un puto huevo crudo Que en la puta vida He partido yo un huevo Y no sé yo Cómo se hace para partir La cáscara esta Voy a intentarlo Es que Se va a caer todo, tío ¡Hostia! ¡Qué susto, tío! Vale, vale, vale Es así, es así ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, Dios! No, la clara Y todo La clara Claro, no, clara Vale Así A ver Así Vale Vamos allá Sin pensarlo Una, dos y tres Hostia, me noto Como está bajando Tío Ah, el sabor Bueno No ha sido para tanto Hostia, eso sí Estaba nervioso, eh Creo que ya está Eh Pues nada Reto conseguido Tampoco ha sido para tanto Creo yo Yo creo que es más la impresión De no haberlo hecho nunca Y yo que sé Verte ahí La yema y todo Pero bueno Lo hemos conseguido Lo he conseguido Pumos Lo he conseguido Así que nada Nos hemos quedado muy cerquida De conseguir el reto De darle esas cuatro veces De diez al larguero En el cross marchales Lo he conseguido dos veces Pero bueno Es lo que hay Me he comido Ya la merienda El huevo crudo No pasa nada Voy a nominar a tres personas Voy a nominar a tres personas Que van a ser Juanlu de BZ Juanlu, quiero que hagas este reto Y a ver si lo consigues Yo creo que no No lo vas a conseguir Segundo nominado va a ser ByDiegoX10 Diego, quiero que hagas este reto Y a ver si Lo consigues Yo creo que no Eres otro cojo del mundillo Y a tercera persona ¿A quién podría nominar? Pues a ti A ti que estás viendo este vídeo Pues hazlo si quieres No sé a quién nomina A la tercera persona Así que quien quiera Que lo haga Ya está Este reto lo inició Doctor Epollo Que se me había olvidado Decirlo y tal Pero bueno Lo hizo Doctor Epollo Así que nada Si queréis más vídeos de fútbol Ya sabéis Tienes que dejar Un super like Reventar el botón de like Y si llegamos a No sé Un montón Un montón Un montón de like Un montón Son más de 200 Más de 200 Más de 222 likes Muchos más de 222 likes Haremos Otro crossbar challenge Pero con la pelota de yoga Y lo haremos Yo Y mis amigos Y nada Me despido Hasta luego ¡Pam! Trato Conseguido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!